Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos Este, el profeta tiene una visión Donde Dios le muestra un juicio Que viene a la casa de Israel Por ello apartarse y irse tras el pecado Dios lo entrega a los babilónicos Y Ezequiel y Abacú, perdón, dice El ejército babilónico vendrá Y va a destruir a Israel El texto no deja ver que el profeta Es consciente de la prueba Y la adversidad que vendrá sobre Israel Sigo paro Así que por mucho tiempo Él comienza a profetizar Y a decir, viene el ejército de Babilonia Se van a acabar las cosas Se van a destruir los viñeros La cijera, el aceite, las ovejas y las vacas Los productos principales de Israel Serán destruido Todo Abacú dice, yo sé lo que viene Viene días malos Viene un día difícil Vienen días donde todo va a perecer en Israel Por causa del pecado Dios traerá destrucción La consecuencia de desobedecer a Dios Es destrucción Y este profeta Al igual que Jeremías Se levanta para enfrentar al pueblo Y para decirle Dios me mostró Que en el futuro vendrá Babilonia Y que va a venir destrucción A la nación entera Que los viñeros se van a secar Que las vacas ya no estarán Que las ovejas no estarán Que no habrá aceite, no habrá vino No habrá gozo Viene destrucción Es la visión que yo acabo de ver Y el comienza a decretar A profetizar A declarar lo que Dios le acaba de decir El iba por la calle Iba por las plazas Iba al templo Iba a las reuniones de los ancianos A decirle lo próximo que iba a venir Y que era inevitable Porque Dios había determinado Un juicio contra el pueblo Y Dios iba a levantar ejércitos Que andaban errante Por el desierto destructores Y que iban a entrar a la nación Iban a traer grandes dolor Y grande estrago Esto es lo que está profetizando Abacú en los capítulos antes Y él le dice Dios le dice Está atento a la visión Porque yo te voy a revelar Y la visión que él ve es esto Pero algo que me atrajo la atención Mientras yo estudiaba de Abacú Es que en medio de una visión de caos Y en medio de ver lo próximo Que viene el juicio Que viene Abacú comienza a declarar Palabras proféticas Y dice Porque el justo por la fe Vivirá Sigo paro Entonces Abacú en medio de las profecías Y lo que él ha visto Ha captado La visión que ha tenido Él ve destrucción Él ve que no habrá vaca en los corrales Él ve que no habrá oveja Él ve que vienen tiempos difíciles Como resultado de la desobediencia Y el pecado de Israel Pero en medio de todo esta controversia Y este juicio que ve Abacú Él dice Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Dándonos a entender Que los juicios Y los días difíciles Que este país Y el mundo Podrán experimentar No nos van a robar El tiempo de avivamiento De despertar Y del derramamiento Del Espíritu Santo de Dios Yo necesito que usted entienda esto Abacú dice En medio de este juicio Dios traerá un avivamiento Que va a avivar su obra Sigo paro Sigo paro Pero entonces Abacú Abacú El profeta A pesar de lo que está Profetizando Se aferra a Dios Independientemente De los planes Y prueba del Señor Hacia su pueblo Abacú dice Aunque venga juicio Yo me voy a aferrar a Dios Esto nos recuerda Que el gozo del creyente Está en Dios mismo No en la circunstancia Abacú dice Yo confío en Dios Y me gozaré en Dios Aunque no haya Abacú en los corrales Aunque los días que vienen Son difíciles Yo me aferro a Dios Yo me gozo en Dios Porque el gozo de Dios No procede de mi circunstancia Sino de Dios Sino de Dios mismo Habrá alguien que alaba a Dios Aquí Yo necesito que alguien Entienda esta palabra Lo que estoy tratando De decir es Que no permita Que la circunstancia Te robe el gozo Del Señor Tu gozo está en Dios mismo No está en tu mujer No está en tu esposo No está en el triunfo No está en tu éxito No está en tu papel No está en tu estatus Está en Dios mismo Yo necesito que alguien me ataque El gozo está en Dios mismo Dile a alguien No te aferre No te aferres A las circunstancias Buena o mala Que estés viviendo Aférrate a Dios Y aférrate al plan de Dios Lo voy a repetir No te aferres A circunstancias Buena o mala Aférrate a Dios No te aferre al dolor No te aferre a las ofensas No te aferre a lo que te hicieron Aférrate a Dios En Dios está tu fortaleza En Dios está tu gozo En Dios está tu firmeza No te aferre a la burla No te dejes intimidar Por la gente que no cree No te dejes retroceder Aférrate al que vive Al que hizo los cielos Al que hizo la tierra Al que hizo el mal A su nombre Dile a alguien Aférrate a Dios Vamos díselo Aférrate a Dios Aférrate a Dios No te aferras A circunstancias Alversas Muchas personas hoy No avanzan Porque están aferrados A un dolor Están aferrados A lo que le hicieron Están aferrados A una circunstancia Están aferrados A un rechazo Pero no debe De aferrarte A circunstancias Ni a cosas visibles Aférrate a Dios Porque de Él mismo Va a proceder Tu gozo Abacú Que es el mismo profeta Que está profetizando El mar Es el mismo profeta Que no se aferra Al mar Sino al Dios Que le está hablando Y Abacú Dice Cuando venga Ese día Es más Si no hay va Que en los corrales Si no hay oveja Si no hay viñero Si no hay aceite Si no hay dinero Si no hay comida Yo voy a adorar A Dios Y lo voy a exaltar Por encima De todas Las circunstancias Por encima De todas Las adversidades En el versículo 17 Y 18 Nos dice Con todo Me gozaré En Dios Al observar El final De este libro Oh Virginia Cuando tú lees Abacú Al final Tú te das cuenta Quien es Abacú Abacú parece Que no un huellero Cualquiera Abacú pareciera Que pertenecía A los levitas Porque Él dice A los cantores Y a mis instrumentos De cántico Alguien está aquí todavía Vemos que al aparecer Una inscripción El jefe de los cantores Dice Él Para instrumento De cuerda Lo que sugiere Entonces Abacú Era descendiente De los levitas Y que posiblemente Era uno de los cantores Uno de los músicos Y Él dice Mi adoración No va a ser opacada Por malos resultados Mi adoración No va a ser opacada Por las circunstancias Alversa Yo voy a adorar Yo voy a alabar Yo voy a gozar Mener Aunque no haya vaca Aunque no haya nada Aunque todo se destruyó Yo voy a cantar Alguien tiene que alabar Alguien tiene que alabar Dile a alguien Yo no sé tú Pero yo voy a cantar Abacú dice Pase lo que pase Yo voy a adorar Aunque no haya nada Yo voy a adorar Aunque me critiquen Yo voy a adorar Aunque no crean En mi llamado Yo voy a adorar Aunque me persigan Yo voy a adorar Aunque me caiga Yo voy a llorar Aunque no me vaya bien Yo voy a adorar Y yo necesito saber Si hay alguien Que vino a buscar milagros O vino a adorar ¿Quién vino a adorar? Al que reina Abacú dijo Al jefe de los cantores Que componga esta canción Aunque no haya va Que lo corrale Aunque no haya ovejas Aunque no haya viñero Aunque no haya vino Para el gozo Mi gozo no viene del vino Aunque no haya aceite Yo voy a cantar Esto fue Comenzando tu día con Dios